Podemos pintar el mundo real como un niño Asombrarnos al ver y amanecer como un niño Quiero soñar, quiero amar como un niño Hazme sentir, hazme reír como un niño Podemos cambiar nuestra reina Bueno, pues aquí estamos, el músico normal Con un nuevo músico callejero, ¿qué se llama? Bueno, yo soy Eduardo Lamela Rey Y es gallego, ha vivido en Asturias, también en Cuba En Barcelona En Barcelona Cuando estuve en Barcelona me moví por bastantes partes del mundo Porque, bueno, soy un poco... A los que nos criamos en Gijón, bueno, se nos dice... O a los de Gijón, se nos llama a los del culo moyao Porque tenemos playa Claro, claro Entonces yo soy de culo moyao y con inquieto Tengo las dos cosas, aparte de ser rey O sea que eres un músico nómada mejor que ninguno Un músico nómada, qué bonito La primera vez que toqué en la calle fue Gijón Antes de marcharme a Barcelona Y tocaba... éramos siete músicos, era muy chulo Ah, tocaríais en una banda ¿Tocáis toda la banda en la calle? Sí, con equipo, con generador... era una gozada ¿Y no venía la policía a echarnos? De aquella no, porque encima de aquella Gijón era de otra manera Y podíamos coger el sitio que quisiéramos No había que pedir permiso El ayuntamiento incluso, que es algo que me apetece contar Hizo algo que es muy de agradecer Y que pocos músicos se lo agradecieron Que fue incluso poner escenarios en ciertas zonas de la ciudad Para que los músicos callejeros tuvieran un escenario ¿En qué año fue eso? Uff, a ver, pues yo me marché en el 99 a Barcelona Pues la vez que toqué en la calle debía ser el 97 Sí, más o menos, 97 O sea que a finales de los 90 en el ayuntamiento de Gijón Ponía escenarios para que los músicos tocaran en la calle Duró un tiempo, y de hecho sigue habiendo ahora Siguen llamándolo así Arte en la calle, pero ahora es de otra manera Y ahora es más de dibujo, artístico No, ahora ya más rollo, casi oposición Hay que presentar Ah, hay que hacer un examen y todo para entrar No sé si examen, pero a mí ya la forma de hacerlo Bueno, a ver, yo sí que lo que hice A ver, yo toco en la calle sin permiso a veces Uy, que igual sale y me... No, no, eso es lo que estamos reivindicando precisamente Que queremos tocar en la calle Por supuesto Más música y menos política Y además, por supuesto Yo doy, aparte de músico, soy técnico de sonido, músico terapeuta Entonces hay una cosa muy básica cuando Sobre todo cuando hago terapias con personas que creen que son incapaces de tocar Por ejemplo, gente con problemas motores Que, pues eso, a lo mejor le pongo Me acuerdo un caso, ¿no? De una niña en Ciudad de Ruedas Una niña como de ocho años Cuando le puse encima la guitarra Y ella tenía la... pues por su problema Pues las manos así para... Primero se asustó un poco Claro, por el sonido, ¿no? No, por el sonido todavía no Porque era algo nuevo Porque pensó que... Lo primero que dijo es que yo no sé tocar Y como que no sabes Se asustó Yo no puedo Y yo, mira Le cogí la mano y le dije, mira Mira cómo me tocas Claro Sabes tocar Sabía lo que decía Claro, pero sabía ya Ya le cambió la cosa, ¿no? Ya entendía un poco Cómo iba, ¿no? Bueno, de la manera de romper el hilo Y entonces le dije Del miedo ¿Qué pasa? Que no sabes tocar la guitarra Y dijo, no Y yo, como que no Trae la mano Y le dice así Corral Y mira cómo suena Fue como una sorpresa para ella ¿Crees que es fácil La vida de un músico Al ver Que te ríes Qué chiste Salud Salud por los músicos Y por lo fácil que es ser músico Y por lo fácil que es ser persona En estos momentos Yo últimamente Me defino como animal ¿Qué crees? Es algo ancestral Es una manera de comunicarse Y de disfrutar entre varias personas Y hacer un ritual Entonces es algo que no se puede olvidar Y hay que respetarlo Ya pensaba así antes Pero en mi época de vivir en Cuba Me di cuenta de que En el primer mundo Nos quejamos de vicio Claro que sí En Cuba Mucha percusión tiene Muchísimo Un ritmo O sea, en Cuba tú vas por la calle Y los músicos están en la calle Y vive la gente muy feliz Con su música A pesar de los problemas que tiene Por supuesto O sea, que la música les ayuda A seguir adelante Llevan el ritmo dentro Se hace Hay música De rituales De religiones que tienen De la religión afrocubana Que es impresionante Son tambores Sobre todo Cantos A ver, yo me dedico profesionalmente A la música y al sonido A todo lo que tenga que ver Con música y sonido Puede ser disyokie Puede ser Hacer cuentos para niños musicales Hacer musicoterapia Para la gente con problemas Y hay una cosa clara Si voy para un ayuntamiento O para un banco nunca tocaré Para un ayuntamiento Que paguen Para una empresa O una sala Que saca dinero Que paguen bien Para una asociación Que no tienen dinero Voy gratis Ya me recompensará De otra manera Una cosa es que no tenga gastos Porque claro Si voy a una asociación De Madrid Que no tienen dinero Pues bueno Y no me importa dormir Eso Una casa ocupa Tiene sitio para dormir Es igual que con los animales Nos han metido desde pequeños Por lo menos a mi Igual ahora la educación Ha cambiado tanto Que no es así Pero veo que es muy parecido Como se decía En que nos diferenciamos Los seres humanos De los animales En nada No nos diferenciamos en nada Bueno si nos diferenciamos Ellos se quieren Y se respetan Como manadas Y nosotros no Nos diferenciamos Montan Montan ¿Tú sabes alguna vez Alguna guerra Que han montado los animales? Ay vaya Y eso de decir Voy de ayuda humanitaria ¿Sabes algo de que se pelee por política? Yo creo que no ¿Y el rey vive mejor que los demás? Bueno yo soy un rey Pero no vives mejor que los demás Por supuesto Yo soy un rey antimonárquico Y terrorista además Entonces claro Yo soy un rey de sangre roja Y soy rey porque me ha pedido rey De nacimiento El rey de España Lleva mucho menos de experiencia De rey que yo O sea que entonces Si es por oposición Tengo que ser yo el rey de España Pero no quiero Yo soy el rey cubano playu Vale ¿Y unas palabras para despedirte? Pues mira Lo voy a decir a lo cubano Hay una frase Ellos usan muchas frases Y hay una que me gusta mucho Salud y amor Porque belleza sobra